Bueno, ha sido en los últimos días puesto en consideración por algunas cuestiones específicas y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Sí, porque organizaciones sociales y académicas manifestaron su preocupación ante lo que entienden es un retroceso del Sistema Nacional de Cuidados desde que asumió el actual gobierno. También denunciaron que los cambios institucionales y las decisiones adoptadas por el oficialismo disminuyeron la capacidad de atención a las personas con dependencia y que la opacidad en los montos presupuestales asignados en la última rendición de cuentas generan incertidumbres sobre el futuro de varios de los programas que integran el Sistema de Cuidados. Por otra parte, afirmaron que la fusión del sistema con el Programa Nacional de Discapacidad debilitó la política al confundir sus objetivos y limitar la autonomía política y presupuestal. Vamos a tratar de entrar un poco en este tema, por eso estamos en contacto con Clara Fassler que es médica e integrante de la red ProCuidados, que nuclea a estas organizaciones de las que estábamos hablando. Bienvenida, Fassler, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias por concedernos este espacio tan importante de contacto con una audiencia grande como las que ustedes tienen, porque queremos difundir nuestras preocupaciones al conjunto de la población que es la que realmente se ve afectada por esta, yo diría como este impase, donde se están haciendo una serie de modificaciones que redundan básicamente en una menor cantidad de servicios que por supuesto que afecta a la gente que necesita de cuidados. ¿Podemos explicar en términos más o menos concretos a qué obedece este impase? ¿Cuáles son esos retrocesos que ustedes ven en términos concretos para que podamos entenderlo? Mira, agrupándolos, primero, yo creo que el primer retroceso es claro, en un año y medio han habido tres directores distintos. Segundo, a nivel institucional, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, un sistema que iba creciendo porque es un sistema nuevo que se creó a partir del 2016, se transforma en un programa o se alía a un programa como es el Pronadis que no tiene, es decir, que tienen distintos objetivos, uno discapacidad, el otro dependencia, y pierde autonomía, pierde jerarquía, y esto se nota en la rendición de cuentas donde el monto asignado al sistema es pequeño, y es pequeño sobre todo en un programa que venía en expansión. Ese es un tipo de preocupación central porque sin dinero no se realizan acciones y acciones que son necesarias. La pandemia dejó claro que los cuidados son una necesidad de distinto tipo de población, para las mujeres, para los niños pequeños, para los adultos mayores que necesitan de cuidado, para la gente con discapacidad y que necesita de cuidado. Bueno, todo esto se ha venido reduciendo, ¿no? Y no hay tampoco ninguna señal clara de cuál es el rumbo que va a tener este sistema. Y claro, ¿tienen pensado juntarse con el ministro? Mira, nosotros, apenas el ministro ingresó a la cartera, ¿no? Este nuevo ministro, tuvimos una reunión con él y le expresamos nuestras preocupaciones. El ministro tomó nota de ellas y se dio cuenta de que realmente no eran preocupaciones menores, ¿no? Pero no han habido respuestas frente a nuestras demandas. Tanto es así que desde el consultivo, que es un espacio que se logró por ley, en que se genera una forma de participación real entre organizaciones sociales, académicas, sindicales y empresarios con el gobierno, ¿no? Es un espacio del cual se emitió una serie de preguntas, ¿no? Hace más de un mes, más de un mes, y no había habido respuestas. Entonces, la sensación es como de un diálogo de sordos. Se contamos de Estado, lo que nos está pasando, nos preocupa, y desde el otro lado, nada. Y esto, es decir, no es solamente un problema entre organizaciones y organizaciones estatales, este es un problema de la gente que está entre medio, que necesita de los cuidados y que la gente necesita formarse para cuidar. Y todo lo cual está, yo diría, hablo de un impasse porque tengo esperanza de que esto cambie. Pero nadie me asegura de que esto realmente va a variar. Fácil, usted hablaba de la importancia que quedó clara con la pandemia del sistema de cuidados, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes lo que fue precisamente la atención brindada en el marco de la emergencia sanitaria y en los momentos más complejos de la pandemia cumplió con el rol? Sí, yo creo que hay que diferenciar con claridad lo que son las prestaciones de corte sanitario y las prestaciones de cuidados, ¿no? Porque yo pienso de que afortunadamente las prestaciones de corte sanitario fueron oportunas, ¿no? Especialmente todo el despliegue que se hizo para lograr niveles rápidamente de vacunación de la población. Eso es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto de cuidados, ¿no? Que tiene que ver, insisto, con la atención no sanitaria, sino con los aspectos de orden social, ¿no? De los distintos tipos de problemas de... Por ejemplo, cuidado de niños pequeños. No tiene que ver con la atención médica. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el aseo, tiene que ver con el desplazamiento, la recreación, ¿no? Que son aspectos fundamentales para el desarrollo de la persona, ¿no? Esos son los cuidados. ¿Y en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, también han notado que ha bajado el nivel de atención? Con los adultos mayores la cosa es más complicada todavía, porque por la pandemia la mayor parte de los establecimientos de larga estadía, ¿no es cierto? Por los protocolos que existieron, dejaron a sus pacientes o a sus clientes realmente encerrados, ¿no? Y eso tardó muchísimo en modificarse porque los protocolos para modificar esa situación fueron tardíos, ¿no? Y el impacto sobre la salud mental de esas personas que están en los establecimientos de larga estadía, aún no los podemos medir, pero por la casuística menor que existe, ¿no? Al azar, es importante en términos de depresión, en términos de aumento de alteraciones mentales, ¿no? Y aumento también, ¿no es cierto?, de la soledad y los efectos que esta tiene, ¿no es cierto?, sobre las personas de mayor edad. Ahora, no tenemos todavía el tiempo suficiente como para darnos cuenta de cuál ha sido el impacto de esta pandemia y cuál es la magnitud de necesidad de cuidado que la población realmente tiene. Esto no está medido de ninguna manera. Entonces, creo que lo que la pandemia nos dijo y nos está diciendo es, ojo, aquí hay una población importante, vulnerable, a la cual hay que atender. Bien, Clara Fassler, integrante... Y esto está... Bueno, no... ¿Sí te escucho? No, termine, redondeo la idea si quiere, porque estaba cerrando justamente la nota. Redondeo la idea diciendo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es la respuesta que el Estado uruguayo ha generado para que el derecho a los cuidados definido por ley, establecido por ley, se pueda ejercer y cumplir. Es decir, no dotarlo de los recursos materiales, de los recursos humanos y de los recursos institucionales para que cumpla sus funciones, es estar violando un derecho definido por ley. Y esto yo creo que es importante que la población lo tenga claro y también las autoridades. Muchas gracias. Fassler, integrante de la red ProCuidados, gracias por estas explicaciones. Seguramente amerite seguir conversando sobre el tema más adelante. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias por la audición. Que pase bien. Bueno, tenemos que despedirnos, pero rápidamente, Pau, una recomendación. Sí, hoy me...